¿Cuál es el principal problema que tenemos cuando queremos escribir un cuento, una historia, un drama? ¿Cómo tocar a la gente? ¿Cómo llegar al espectador? ¿Cómo comunicar finalmente? Porque si estamos en la onda de querer hacer cosas muy experimentales para poder entender nuestro yo y no sé, y bueno, queremos que la gente lo entienda y nos sentimos frustrados cuando nos pasa. Creo que ese es el comienzo del aprendizaje, ¿no? El problema de ser joven, de ser adolescente, es que el adolescente odia al mundo, pues, ¿no? Todo en el mundo está mal para él. Después que otra cosa que es complicada es que el conocimiento que tiene del mundo es muy poco, ¿no? Salvo, digamos, del mundo de la niñez, de repente, o de su propio mundo, ¿no? Pero ponerse a hacer cosas complicadas no es así, ¿no? Entonces, la gente que escribe necesita tener cierta experiencia del mundo de la vida, haber vivido, haber sido un héroe, haber tenido un camino del héroe, haber caminado en lugares que no querías caminar por necesidad. Pasar rituales, saber lo que es la vida, finalmente, ¿no? Cuando comenzamos a escribir, los que queremos hacer drama y guiones y, bueno, todo esto, nos encontramos con Joseph Campbell. Joseph Campbell. El héroe de las mil caras, que me parece que está mal traducido, el título, ¿no? Bueno, debería ser el héroe con muchas facetas, múltiples facetas, algo así. Este tipo, que ya lo vamos a ver, tiene este libro, ¿no? Que es... ¿Dónde está? Acá está. Ya, voy a poner mi cara con un rato para que no se aburran. Bueno, entonces, en el 49, él publica este libro, El héroe de las mil caras, ¿no? El héroe que es llamado a la aventura, tiene ayuda sobrenatural, bla, 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 bla. Resulta que el tipo sabe tanto de la historia, sabe tanto de las culturas y sabe tanto de tanto que se ha dado cuenta que todos los mitos de todas las culturas son lo mismo. El camino del héroe es lo mismo. Entonces, él dijo, ¡Hey! Todas las culturas tienen lo mismo. Y es como el camino del héroe. Todas las culturas tienen héroes. Gente que se sobrepuso a lo que los demás no pueden, que hicieron cosas que los demás no pudieron, que sobrevivieron a ese proceso y luego volvieron. Por ejemplo, alguien que quiere ir a ser extranjero. A mí me pasó. Yo me quise ir a trabajar extranjero. Tuve que aprender inglés, tuve que subirme en un barco, tuve que pasar tiempos difíciles, acostumbrándome al barco, a gente que hablaba otro idioma, pasar por un montón de rituales, pasar por un montón de cagadas, pasar por unos momentos que me pudieron botar del trabajo. Y finalmente, después de cuatro años, no volví más y me quedé en Latinoamérica. Pero bueno, ya sé inglés por lo menos, ya sé tomar fotos, ya conocí el Caribe, entonces ya tengo algo del otro mundo también. Simple como eso, simple como eso, no hay que hacerse tanto problema, porque claro, antes de 1949, todos los que hicieron dramática nunca hablaban del camino del héroe, simplemente lo hicieron. Porque funcionaba, porque a la gente le gustaba, porque todos queremos ser héroes, todos quisiéramos tener la valentía que tiene el héroe que vemos ahí y sentir el éxtasis. No, el éxtasis. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Busquen a Joseph Campbell. Joseph Campbell tiene Campbell Foundation, donde están todos sus videos. Véanlo. El tipo es buena onda. Es un viejito buena onda. Murió en el 87. ¿No? Bueno, antes de morir, a ver, aquí está todo lo que hizo. Hizo un montón. Véanlo ustedes, porque la verdad que poner esto es al pedo, pero lo que quiero ver es esto, ¿no? Después él hace cuatro libros, que son las máscaras de Dios. Las máscaras de Dios. Ahí hace una comparación de todo. Esto es importante para hacer historias, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra cultura, está hecha de una mitología. Creemos en cosas que nos dan explicaciones de cosas o de conceptos que no sabemos. Para nosotros, Dios es una cosa. Para los judíos es otra cosa. Para los islámicos es otra cosa. Cuando vamos a contar una historia, tiene que estar enmarcada en lo que esa gente entiende. Nuestra cultura entiende. Nos podemos burlar de una película india. La vez pasada vi una que el tipo moría y iba como al cielo y salía con unos rojos con bigotes así como yo y con unas espadas y veía un montón de gente así bigotona y decía ¿quién será? Pero, o sea, jóvenes con oro y todo esto. Entonces yo digo son los deidades de la India, ¿no? Si hubiera sido la comedia de repente aquí en Sudamérica el tipo hubiera ido al cielo y se hubiera encontrado con Jesús, ¿no? Alguien también como yo pero con una túnica blanca y bueno, buena onda y un barbón. Eso es lo importante de los mitos. ¿Ya? Campbell. Campbell. Busquen a Campbell y escuchen lo que tiene que decir el señor. Sobre todo él dice que a la gente le gustan los horos porque es gente que se atreve. Uno tiene que atreverse para poder vivir. Si uno no vive o sea, si uno no se arriesga no vive y si no vives bueno, ¿para qué vives? Entonces sigue lo que te dio el corazón y finalmente es muy bueno lo que deseas. El tipo sabe yoga, el tipo, bueno, no tuvo hijos, se casó, murió en Hawái, vivió casi toda su vida en un cuarto, en un departamento de dos cuartos. O sea, tiene que verlo, tiene que verlo, no es cualquier persona. murió luego que le hicieran una serie de entrevistas, ¿no? Hizo unas entrevistas con ¿dónde están? De repente ya las encuentro por acá. Bueno, no las encontré. Entrevistas con este señor de aquí. Bueno, miren, eso es el famoso mito de héroe. Leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves spiritually, psychologically inside us. That's right. And Otto Rock in his wonderful very short book, called the myth of the birth of the hero. He said that everyone is a hero in his birth. He has undergone a tremendous transformation from a little, you might say, water creature, living in a realm of the amniotic fluid and so forth, then coming out becoming an air-breathing mammal, that ultimately will... Bueno, como ven, el tipo se manda a una alta filosofía, ¿no? Y dice que, bueno, el viaje de Leo finalmente es cuando uno se manda a hacer algo nuevo y pasas por todas las penurias que eso te acarrea hasta que te pase lo peor que te puede pasar, sin embargo, tú sí es ahí, ¿no? Entonces, él habla de cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, le pregunta, ese es el tipo que le hace las entrevistas, ¿me acuerdo? ¿o no? El señor de los lentes, ¿no? Y le dice, entonces, ya que tú sabes tanto de religiones y bla, 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 ¿cuál es mejor? Le dice, ¿no? ¿no? El señor de los lentes, where there is no time and where men and women don't even know that they're different from each other, the two are just creatures and God and man are practically the same. He walks in the cool of the evening in the garden where we are and then they eat the apple, the knowledge of the pairs of opposites and man and woman then cover their shame. They're different. God and man they're different. Man and nature is against man. I once heard a wonderful lecture by Dice Suzuki, remember this wonderful old Zen philosopher who was over here even in his nineties. He started a lecture in Switzerland and I heard Nascone. He stood up with his hands on his side and he said God against man, man against God, man against nature, nature against man, nature against God, God against nature. Very funny religion. Bueno. ¿Qué pasó aquí con este viejo loco? dice algo muy interesante de nuestra cultura, ¿no? Vivía muy bien Adán y Eva y eran amigos de Dios y la naturaleza eran amigos. Todos eran amigos y no había tiempo y estaban todos calatos ahí y se putaban. Y bueno, desobedecieron, ¿no? Entonces ahí comienza la onda esta de el bien y el mal ahí comienza el problema y se desliga la naturaleza del hombre y Dios. Estos son tres cosas diferentes, ¿no? Nosotros nos protegemos de la naturaleza, ¿no? La atacamos. Nos atacamos al hombre también. Dios contra la naturaleza también, ¿no? Ponemos a Dios contra la naturaleza. Decimos que Dios aplaca la ira de la naturaleza o bueno, a veces aplaca tu ira como si fuera un terremoto, ¿no? Esas cosas, Dios contra el hombre, el hombre contra Dios, la naturaleza contra el hombre, el hombre contra la naturaleza, Dios contra la naturaleza, esos contras son clásicos de todo conflicto lo que engloba en las cosas, ¿no? Bueno, ¿no? 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 This is from a stele, from a monument that is in the Louvre. It says, from Hammurabi, 1750 BC, Hammurabi, king of Babylon, receiving the law from Shamash, the sun god. Now, when you have a law code that is supposed to have come from God, you can't fool around with this. This is the stele in the Louvre. Here is Hammurabi's law. This is Hammurabi. God didn't write the law. Hammurabi did. But it comes with the authority of God. This is one of our traditions. Yahweh didn't write the law. Moses did. But it comes with the authority of Yahweh. This is... Ajá. Se acabó. Fueron los hombres, no fue Dios, ¿no? Ellos pusieron las leyes, ¿no? Y bajaron y dijeron, bueno, acá están las leyes. La dios de Yahweh, tin, 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 ¿no? Hay un... En la la laudan historia del mundo de Mel Bruce, del 81, si no me equivoco, baja Moisés con tres tablas. Dice, estos son los 15 mandamientos. Y, pues, se le cae uno. Estos son los días de mandamiento. Bueno. Este... Bueno, entonces el tipo... Viejito, buena onda, pero te la cantó. Todo es... Una ley que te da... Alguien, ¿no? Y entonces ahora viene el tema del mito, el mito, el mito. ¿Para qué sirve el mito? ¿Para qué sirve todo este conjunto, esta mentira, no? ¿Cómo nos... ¿Qué nos hacen nosotros los mitos? ¿Los mitos qué nos... ¿Qué nos dan como personas, como sociedad? La circuncisión. La circuncisión, ¿qué nos dan como personas, de la circuncisión, pero también de clitorectomy, donde hay una excisión de la clitoria en la mujer, la idea es que... We are born androgyne. We are male and female. What the circuncision is, according to this interpretation, meant to do, is to release the full manhood from occlusion, you might say, in the mother womb. I mean, it's symbolically interpreted that way. And with the removal of the clitoris from the female organ, this removes the male element and the person is fully female. Now, in these ceremonies, en la época de la ciudad de África, y la lugar donde estas cosas son llevadas a través de la naturaleza, es la naturaleza, la naturaleza de los rituales. La naturaleza es en pubertad. Ahora, un interesante en la tradición de la tradición de la judía, como la tradición de la tradición de la baptización de la tradición, es que no ocurre en pubertad, sino en la tradición de la edad. Esto significa que la sociedad ha estado en el mundo, y no eres la autoridad, la sociedad es, pero la otra viene justo en el momento de maturidad. ¡Esta que soy católico! ¡Paraos! Bueno, entonces, claro, si yo en mi imaginación hago una obra donde no pongo catolicismo, la gente no la va a entender porque acá la gente son católicos. ¿Me entienden? Entonces tenemos que conocer nuestro público objetivo, tenemos que conocer la sociedad en la que nos movemos para poder hacer una obra dramática. Y bueno, el mito, ¿para qué sirve el mito? ¿Para qué sirve pasar por todos estos procesos, finalmente? La iniciación de los hombres, ¿no? ¿Hay iniciación de las mujeres? No sé. ¿Onde está así? No sé. A ver. Es extremadamente interesante. The boys are brought up to be in fear of the masks that the men wear in their rituals. These are the gods. These are the personifications of the powers that structure the society. The boy, when he gets to be more than his mother can handle, the men come in with their masks, or whatever their costume is, and they grab the kid, and he thinks he's been taken by the gods. Taken out to the men's ground, and he's beaten up and everything else. But then there, in New Guinea, there's a wonderful, wonderful event So, this poor kid has to stand up and fight a man with a mask. I think he's fighting the god. The man lets the kid win. Takes the mask off. Puts it on the kid. Chaaan. Así lo dice Joseph Campbell. Bueno. Bueno, para eso sirven los mitos, ¿no? Las ceremonias de iniciación, para eso sirven todas estas cosas y todo esto se desarrolla en la sociedad. Nos guste o no, puede ser que uno tenga una visión sobre las cosas y hacer un guión, una historia, sea muy rara y muy loca y alguna gente pueda de alguna forma disfrutarla, ¿no? Y está bien, pero si queremos tocar al público, tocar a la gran masa, tocar a llegar, tenemos que saber estas cosas. Tenemos que saber a qué sociedad nos enfrentamos, tenemos que saber qué mueve la gente adentro, ¿no? Qué nos pusieron adentro, qué historias nos hicieron ser lo que somos para que la cosa funcione. Pero lo bueno es que todas las culturas tienen lo mismo, así que siendo, digamos, partiendo de una cultura propia, si lo hacemos bien podemos llegar a la gran cultura humana, porque si el héroe tiene mil caras, entonces es un buen corto, un buen guión, una buena historia, tiene mil idiomas y seguro que está ahí y le funciona a la gente. Entonces, no busquemos cosas raras, busquemos el origen, lo original. Vamos, Joseph. Les recomiendo el libro. Léanlo. Es bien complicado, es bien largo, habla de muchas cosas, es pesado, pero es importante. Vean la historia antigua también, vean algunos videos de la historia antigua, los mitos de Zeus, los dioses y todo, ¿no? Y se dan cuenta cómo los dioses tienen hijos y los hijos son emociones, son lugares, son... Cómo uno se va inventando, cómo va llegando uno a ser parte de una sociedad basada en mitos, no en creencias. En creencias.